A continuación, palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias, queridos vecinos de Villa María, Silvia, René. Muy contento de estar aquí trayendo obras, trayendo infraestructura que pueda darnos una mejor habitabilidad, darnos un mejor entorno como vecinos, porque sabemos cómo fue el origen de Villa María, cómo ha sido el origen de diferentes barrios del país, de Lima, que llegaron de provincias a ocupar periferias de Lima. Y hoy día, poco a poco, gracias a su esfuerzo, han venido consiguiendo la urbanización, el agua y el desagüe, la comisaría, el alumbrado, las pistas y las veredas. Y esto es parte del avance del Perú, porque esa es la realidad de nuestra patria. Hoy día estamos colocando pistas y veredas. Mañana seguiremos avanzando en darles habitabilidad, porque sabemos que el Perú se viene construyendo día a día, con el esfuerzo de su pueblo, con el esfuerzo de las familias provincianas que vienen a trabajar a la capital y vienen a producir riqueza y requieren también un buen lugar donde vivir. Hoy día comprendemos esto y estamos comprometidos a trabajar sus pistas, sus veredas, su agua, su desagüe, su alumbrado, su seguridad, su educación y su salud. Ese es el esfuerzo de un gobierno que quiere dar una política, un mensaje claro de inclusión social, de inclusión que es generar oportunidades para todos, no solamente para los que durante décadas vivían en la capital del Perú, sino para aquellos que han venido de provincias a trabajar y enriquecer al Perú. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos ustedes y renovar nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de sus alcaldes, de seguir trabajando de la mano de sus gobiernos regionales para seguir construyendo patria, para seguir construyendo desarrollo y avanzar en lo que es el desarrollo de nuestras familias. Muchas gracias a todos ustedes.